Trina la guitarra Los provincianos Dedicamos esta linda melodía A los pequeños Pisani Cristal E Ian Lee Con cariño Si hay Perú ¿Cómo lo querías tú? ¡Para ti! Aunque tan lejos te encuentres de mí Aunque el destino me aleje de ti Lejos, muy lejos te recordaré Y en la distancia siempre te amaré Y la casa vacía es tan fría sin ti Yo no sé si podré resistir Le he pedido a la Virgen que cuide de ti Y le dije que esperes por mí Ay amor, amor No me des tu adiós Ay amor, amor Vuelve por favor Ay amor, amor No me des tu adiós Ay amor, amor Vuelve por favor Vuelve por favor Lejos de mis ojos Cerca de mi corazón Le he pedido a la Virgencita Le he pedido a la Virgencita Madre celestial Que cuide de ti Porque te sigo amando mujer Porque sé que algún día volverás Te amo Te amo Te amo Llevo en mi pecho Un recuerdo de ti De esas caricias que dejaste al partir Tú me decías Mi amor, volveré Y yo creí en tus promesas de ayer Que he besado esa foto donde estás junto a mí Ya he llorado mil noches por aquí Y la casa vacía es tan fría sin ti Yo no sé si podré resistir Ay amor, amor No me des tu adiós Ay amor, amor Vuelve por favor Ay amor, amor No me des tu adiós Ay amor, amor Vuelve por favor Para que goces dos y más ¡Cala! ¡Esta puertocita! ¡Vasa goce rosa! ¡Maldivia Mendoza! ¡Maldivia Mendoza! ¡Maldivia Mendoza! ¡Arriba! 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 ¡Siempre con pisa y parú! ¡Estudio! ¡Malcal Music! ¡Ayacucho! ¡Arriba! 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 ¡Maldivia Mendoza! ¡Maldivia Mendoza! Ay, amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Todo lo que me decías, el viento se lo llevó ¿Por qué sin ti yo no existo, contigo quiero vivir? ¿Por qué vida ya no es vida si tú no estás junto a mí? ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mi sueño se va ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará ¡Gracias! 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 Ay, amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas? Solo así, no comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Todo lo que me decías, el viento se lo llevó ¿Por qué sin ti yo no existo, contigo quiero vivir? ¿Por qué vida ya no es vida si tú no estás junto a mí? ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mi sueño se va ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará ¡Gracias! 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 ¿Por qué te alejas de mi cariño? Si me jurabas amor eterno Que malas lenguas tan venenosas Envenenaron tu sentimiento Para que tomes otro destino Dulce amanecer entre tus brazos Hoy es tormento con tu partida Y mis noches largas tan dolorosas Me van matando poquito a poco Porque me hablan de tus recuerdos ¿Y qué dice mi gran amigo Esteban Moscoso? ¡Olimpia, Valencia! En las paredes está tu nombre ¿Cómo olvidarte? ¡Ay, vida mía! Sin ningún adiós ni despedida Te alejaste de mi camino Eso me duele, naste delirio Esa mujer que yo amaba Me dejó por otro cariño Hizo pedazos de mi sueño Destrozo mi vida y mi alma Esa mujer que yo amaba Me dejó por otro cariño Hizo pedazos de mi sueño Destrozo mi vida y mi alma ¡Ay, vida mía! 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 Vamos a gozar mi gente El Perú entero En esa noche se abre mano para ver con Porfirio Y hoy quiero que me levanten la mano como los hechos de Porfirio Olívar Arriba los bracitos, vamos a ver Arriba los bracitos, arriba los bracitos ¡Y eso! ¡Vamos a cantar! Para mi gata Bessuso Buenas, Juancito ¡Vamos a cantar todo también! Para mi gata Bessuso Arriba Bessuso ¡A mi ñaquito! ¡Vamos a mí! ¡Guacabelita! ¡Vamos a ver en Aguana por allá! ¡Gucho! ¡Ahora sí! No puedo Nunca logré olvidarte No puedo, nunca lo voy a olvidar Más y más te vas odiando, más y más te voy queriendo No comprendo como te amé, sin saber si me querías Más y más te vas odiando, más y más te voy queriendo No comprendo como te amé, sin saber si me amabas Ya me voy, nunca volverás a verte Ya me voy, nunca volverás a verte La única forma que lograré, para olvidarme de aquel momento Feliz, contento que hemos pasado, y las lecciones que me hiciste La única forma que lograré, para olvidarme de aquel momento Feliz, contento que hemos pasado, y las lecciones que me hiciste Por otros lares no faltará, otra que te quiera mejor que tú Con eso todo se burlará, juro olvidarte, por Dios que sí Con otros lares no faltará, otra que me quiera mejor que tú Con eso todo se burlará, juro olvidarte, por Dios que sí Con otros lares no faltará, otra que te quiera mejor que tú Con eso todo se burlará, juro olvidarte, por Dios que sí Con otros lares no faltará, otra que te quiera mejor que tú Con otros lares no faltará, otra que te quiera mejor que tú ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a navegarlo! ¡Vamos, vamos a navegarlo! ¡Vamos! ¡Vamos y bailando! ¡J eccentricar! Para mis grandes amigos, vamos a decirnos al cielo Vamos a hacer caballos, tía Vamos a bailar, mi gente Así, y ese se va a quitar, tío Y ese se va a quitar, tío Y eso, y eso, sí, sí Vamos, así, 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 así Una más Eso, 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 eso ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién estoy cantando? ¿Quién estoy riendo? ¿Quién me va a creer que tengo pena? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién estoy cantando? ¿Quién estoy riendo? ¿Quién me va a creer que tengo pena? Yo creí en él en sus palabras Para mí era mi escogida ¿Qué están pasando en su conciencia? Se habré enamorado de otro cariño Yo creí en él en sus palabras Para mí era mi escogida ¿Qué están pasando en su conciencia? Se habré enamorado de otro cariño Si quiere alejarte Tengo que aceptar No puedo obligarla Que se quede aquí La encuentro cambiada Ya no es igual Se habré enamorado De otro cariño Si quiere alejarte Tengo que aceptar No puedo obligarla Que se quede aquí La encuentro cambiada Ya no es igual Se habré enamorado De otro cariño Si quiere alejarte Tengo que aceptar No puedo obligarla Que se quede aquí La encuentro cambiada Ya no es igual Se habré enamorado De otro cariño Si quiere alejarte Tengo que aceptar No puedo obligarla Que se quede aquí La encuentro cambiada Ya no es igual Se habré enamorado De otro cariño Ay, 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 ay Como fue mi corazón Vamos yo de mi corazón Vamos a sufrirme Eso, eso, eso Ay, mira Vamos a batirnos Así me recibo A la empresa Pío Pancho A la empresa Vamos a hacer Cinta y nada Señora Meira A la tarpa y producciones Vamos ya A la chica Fernández Cuenta vez Haga su etiqueta Haga su pármica Vamos por la vez Vamos Empezamos Así Una más Eso Tiene un abrazo A la chica Tiene un abrazo Tiene un abrazo Para el amor Tiene un abrazo Tiene un abrazo Bien fuerte Muchas gracias A todo ese público Hermoso Que me tocó al Perú Para mi chica De Tiene un abrazo 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 He recordado tu voz, he recordado tus besos Tu cabello negra noche he pensado aquel día Que prometiste volver Ya no puedo seguir vivo Porque tú eres mi corazón Eres mi valvita, todo mi amor Porque yo ya no puedo esperarte Ya no tengo valor para vivir ¿Cómo haré, cómo haré para yo vivir? Sin tu amor Si no estás, ¿cómo haré? Ay, ¿cómo haré? ¿Cómo haré? Ay, ¿cómo haré? Música He recordado tu voz, he recordado tus besos Tu cabello negra noche he pensado aquel día Que prometiste volver Ya no puedo seguir vivo Porque tú, porque tú eres mi corazón Eres mi valvita Todo mi amor Porque yo, porque yo, porque yo Ya no puedo esperarte Ya no tengo valor Para vivir ¿Cómo haré, cómo haré, cómo haré, para yo vivir Sin tu amor Si no estás, cómo haré, cómo haré, cómo haré ¿Cómo haré, cómo haré, cómo haré Como haré, como haré Como haré, como haré Si no estás como haré Ay como haré, como haré Como haré, como haré Ay, cómo haré, cómo haré Si no estás, cómo haré Ay, cómo haré Para todas las horitas del Perú entero ¡Levantame las manos arriba! ¿Dónde estarás? ¿Con quién andarás, Sarita? ¿Sabes? En las noches oscuras te ando buscando, Sarita ¿Dónde está el juramento que hicimos tú y yo, Sarita? ¿Dónde? ¿Este juramento que hicimos tú y yo en aquella cruz? ¿Por qué? ¡Sarita! Tengo una chiquilla bonita, preciosa, muy linda Se llama Sarita Tengo una chiquilla bonita, preciosa, muy linda Se llama Sarita Guapa, 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 guapa Ella es mi adoración, mi vida la quiero con locura Ella es mi adoración, mi vida la quiero con locura ¡Vamos, señorita! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! Todas las noches te sueño, Sarita que te tengo En mis brazos contemplando tu hermosura ¡Jajaja, Pimachi, pipachi! Todas las noches te sueño, Sarita que te tengo En mis brazos contemplando tu hermosura ¡Guapa, guapa, guapa! Al despertarme, Sarita, te llamo, te busco y no estás Solo me encuentro con mi almohada y me pongo a llorar Cantar quisiera, llorar quisiera, no sé cómo empezar Ay, norteñita, de mis amores espero tu decisión Cantar quisiera, llorar quisiera, no sé cómo empezar Ay, sobranita, de mis amores espero tu decisión Así se baila y así se goza La gente de Guadal Oye María, la gente de Guadal Goza, goza, goza Qué buena presencia tú tienes, lastima Que eres orgullosa, sabes que mi corazón es tuyo Muy bien La familia Cusi Busco un amor, busco un amor Yo quiero que me levanten la mano las mujeres y los hombres arriba por favor Busco un amor Busco una mujer Que me levanten la mano las mujeres y los hombres arriba por favor Que me quiera a mí Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me saquen la vuelta Que no me pongan los ganchos Eso no, no, no Eso no, no, no Guapa, guapa, guapa Eso no, 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 no Mujeres así Para qué quiero Busco un amor, una mujer Mujeres así Otra vez Soltera Ajá 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 Ay no, 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 no Otra vez, otra vez, otra vez Busco un amor Busco una mujer Que me quiera Que me ame Pero que no me saquen la vuelta Porque los cachitos ven en compadrita Al comienzo Y luego Se acostumbra Si no, pregúntele Al fotógrafo ¿A quién preguntamos? Al fotógrafo Ajá Vamos Ay Busco una mujer Una soltera, una soltera Se busca una soltera Busco un amor Una chica bonita Peruana, peruana Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me saquen la vuelta Que no me pongan los gachos Eso no, no, no Eso no, no Vuelta, vuelta, vuelta Que no me saquen la vuelta Que no me pongan los gachos Eso no, no, no Eso no, no Mujer es así Huepa, huepa, huepa Mana que quiero Chiquita Mujer es así La gente más alegre La gente más alegre Ajá Ay, no, 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 no Vamos Para hacer los zapales Por eso sí Para hacer los zapales Para hacer los zapales Por eso sí Para lavar Me parece Para cocinar Me parece Y así bailemos, así gozamos, por todo el Perú, mi velito Zana Comana, Comana, Comana Para hacernos la pan es así, para hacer la cita, para eso sí Para lavarme, para eso no, para cocinarme, para eso no Para hacernos la pan es así, para hacer la cita, para eso sí Para lavarme, para eso no, para cocinarme, para eso no Y la mal más arriba, eh, eh, la mal más arriba, eh, eh Una vueltecita, atrás de sí, una vueltecita, otra vueltecita Guapa, 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 guapa Sí, 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 sí Eh, 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 eh Otra vez Con prosa, con prosa, con prosa Oye, oye Así, así Guapa, guapa, guapa Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Con la punta y el taco, con la punta y el taco Guapa, guapa, guapa Así, así Se cansaron, se cansaron Se cansaron a tus padres, sí o no Seguimos, 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 seguimos Así, así Seguimos Esta canción con todo cariño Ya se viene un beso de cerveza A la gente de Mallorca Ya viene, ya viene ¡Ay! ¡Los vamos al río! ¡Ay! ¡Los vamos al río! ¡Ay! ¡Los vamos al río! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Los vamos al río! 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 ¡Los vamos Cartitas verás, retratos verás, menos mi presencia ya no lo hallarás Cartitas verás, retratos verás, menos mi presencia ya no lo hallarás Seguiremos recorriendo, todo el Perú, Guanuco, Pimachi, con la mano salida La mano salida, la mano salida, la mano salida, la mano salida Arriba, arriba, a ver todos cantamos fuerte Hoy estoy aquí, pasando mañana, por donde estaré Hoy estoy aquí, pasando mañana, por donde estaré Cartitas verás, retratos verás, menos mi presencia ya no lo hallarás Cartitas verás, retratos verás, menos mi presencia ya no lo hallarás Mañana, mañana me voy a ir, pasando, pasando me voy a ir Llorando, llorando te quedarás, sufriendo, sufriendo te quedarás Mañana, mañana me voy a ir, pasando, pasando me voy a ir Llorando, llorando te quedarás, sufriendo, sufriendo te quedarás Una más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Otra vez ¿Cómo dicen? Una más, quiero más, quiero más, una más Sí, sí, oiga, 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 ahora La gente de Pachamara, 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 Churín Vamos a Darío Álvarez Vamos a Tomabamba Y la agrupación Perú Vuelta, vueltita, 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 vueltita ¿Dónde está la soltera? Solteras, 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 solteras ¡Figoritos, alas! ¡Vengan los aplausos! ¡Master Films! ¡La familia más alegre! ¡Crescí! ¡Sin sabor! ¡Reso! ¡Era canción! ¡Pura primicia, lo nuevo, nuevo! ¡Crescí! ¡Y lo vas a lograr! ¿Sí o no? ¡Docimos! ¡Liorita, llorita! ¡Licen! ¡Licen! ¡Liorita, llorita! ¡Licen! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Licen! 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 Internacional